Porque de lo perdido lo he recuperado Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y pienso que fue ayer que te deseé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Parece que te adueñas de mis sueños Y te traigo tatuada aquí en la piel Yo sé que somos parte del pasado Yo sé que somos parte del pasado Pero te quiero tanto como ayer Y es que somos parte del pasado Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Yo me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Y es que de lo tanto que tienes que decir Todas esas estrellas que bajé Que fueron para ti Y es que de lo tanto que parece mucho me he quedado No me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y siento que fue ayer que te besé Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Hoy me guardaré tu recuerdo divino